Doña Bastarda, bienvenido a Montenegro, bienvenido, y Manol, Sibes, un placer que estén aquí con nosotros. No sabía que me lo hubiera gustado también, aparte de Doña Bastarda. Es el marido con Murgas. Ah, no, por ejemplo, no tienen nada. Ah, yo pensé que se olvida. El 28, bueno, estoy hace años, trabajamos juntos, me extraña. No, por eso, pero como avispos, se ve que se equivocó. Sí, me equivoqué, dije Montenegro. Tanto parecido. El gordo ese, el... Ah, claro, es parecido, tienen un aire, un aire. Y esto también es un mito, pero un mito griego, ¿no? Sí, un mito griego, así se llama el espectáculo, que tiene anclaje con distintas cosas de Grecia, con lo que es la retórica, la democracia, la alegría de la caverna de Platón, y por ahí anda el espectáculo. ¿Tiene que ver? ¿Es el mismo espectáculo que presentaron en el carnaval este año? Sí, es el mismo espectáculo que hicimos, hay alguna novedad, alguna cosita nueva, porque, bueno, el tiempo pasa y las cosas de febrero ahora se van renovando, pero sí, es exactamente el mismo espectáculo y es la última vez que lo vamos a estar haciendo. Es lo que pasa con las murgas, ¿no? O sea, a medida, incluso va cambiando de una rueda a la otra. Claro, sí, sí, sí. Porque las noticias van cambiando y, bueno, se pueden, pueden meter una mecha, ¿no? Claro. Bueno, supongo que eso es cumpletero, aparte, tenés que estar al tanto de todas las noticias. Claro, justamente eso, un poco es lo que es la murga. Ni que hablar, bueno, de una rueda para la otra, como bien decías, pero ni que hablar ahora que ya pasaron meses de eso. Y, además, bueno, tal, el tener un compañero que está constantemente con el tema de las canciones y las actualidades. Sí, yo no lo conozco mucho a Martín. Sí, no es muy conocido, que digamos, pero es muy bueno. Pero intenta, que buena persona. ¿Y le van a sacar puntos también ahora en el galpón? No, esperemos que no, porque, tal, creo que tenemos uso libre de guitarra. Pero, bueno, no, ahora va a ser todo disfruto. El otro día en la encuesta nos preguntábamos a la gente, nos preguntábamos nosotros, si está bueno esto que se da de que el carnaval salió solo de la época de verano y se trasladó al resto del año. ¿Qué opinás sobre eso? Y para mí está buenísimo, está buenísimo no solo que se siga trabajando durante el año, sino que también se exporte para otros países, tanto Argentina como varios países, sobre todo acá de Sudamérica, Chile también, que se ha adoptado mucho el género murga. Hay una gran movida, ¿no? Exacto, como dice Martín, hay un montón de murgas argentinas o chilenas o colombianas que utilizan el género murga y eso está bueno porque habla bien de nuestra expresión. Creo que traspasó el género, porque pasó para el rock, o sea, de repente hay un tema... Creo que uno de los primeros fue Jaime, capaz que estoy diciendo cualquier divave, pero me parece que uno de los primeros que incorporó en la música popular así la murga y es como algo totalmente nuestro, o sea... Y los olimareños antes. Los olimareños también. Todos detrás de Momo, ese disco, ¿te acuerdas? Los del pueblo. Es verdad, y los del pueblo también. Sí, pero los olimareños... Los olimareños antes que todos. Y te voy tocando. Ahora que pasaron unos meses lo que fue la presentación del verano, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo recuerdan? ¿Cómo recuerdan ese momento? Nada más con la quita de puntos y demás. Con todo el folclore. Ahí está, con todo el folclore que se armó. Bueno, ¿se sigue enojando? Y bueno, ¿por dónde empezás? ¿Sigue doliendo? ¿Sigue... o ya pasó? Sí, como que no... doler no duele, pero el asunto es que te queda como una imagen de un carnaval, ya te queda esa imagen. Digamos, un carnaval que fue precioso por lo que pudiste conocer de los compañeros, por el grupo, por lo que aprendiste, pero también con esa mancha, digamos, que va a ser siempre, va a estar manchado por eso. Pero igual, creo que... Perdón, ¿no? Sí. Yo como espectadora, me parece que igual lo que estuvo bueno de eso es que pese... Primero que, perdón, pero me parece como un chiste, cuando dijeron, por exceso de tiempo reglamentario en la guitarra, se les restó 72 puntos, es muchísimo, o sea, nunca había escuchado que se les restara tanto a un conjunto, y otros 10 puntos por descender el escenario más tarde de lo estipulado. O sea, imagínate, te sacan 82 puntos, igual la gente siguió hablando de Doña Bastarda, y que si no hubiera sido por la quita, obviamente estaban en la liguilla, obviamente estaban entre los primeros. ¿No te deja como una sensación de satisfacción, precisamente? Claro, sí, la respuesta de la gente, ni cablar que te deja contentísimo. Y todo el mundo hablaba de eso. Sí, 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 sí. Pero no deja, por lo menos para mí, de tener eso, que es un carnaval duro. Lo voy a recordar siempre así, y lo viví así, y hubo que sobreponerse en el medio de la lucha, en el medio de la batalla, o sea, vos estabas para subir un tablado, y ahí te enterabas que te habían sacado 10. Y bueno, vamos a hacer el tablado. Y cómo hacer el cambio, ¿no? Y lo juntábamos, y subíamos, y lo hacíamos. Y bajábamos, y al otro día vas a subir otro tablado, y ahora te sacaron 72. 72, pero no existe, o sea, era, vamos a bajarlos, porque no digo que haya sido así, pero en un punto lo sentís. Yo creo que los primeros días, sobre todo, y cuando fuimos a subir a ese tablado, que nos enteramos que nos habían, que había pasado de eso, fue duro, y los días siguientes también, fue bastante triste. Lo que sé, ver compañeros que, no sé, yo creo que Camilo y Emiliano, que son las personas que escriben, escriben un espectáculo precioso, y ver como que, en definitiva, hasta el carnaval es precioso, y uno agradece un montón de cosas, pero si te anotás al carnaval, es porque estás concursando. Claro. Y como que se perdía esa ilusión, ¿viste?, de tantos meses de laburo. Y ahora va a ser la revancha, ¿no?, en el Teatro de Alpaz, como la revancha, ¿no? Sí, ahora para la gente, para los que nos siguen. La revancha es en febrero. Claro. Y se están hablando de eso, y ya se presenta Doña Bastarda, se va a presentar, ya están preparando, ¿Hablen con un solo de guitarra, no? No, no, eso, este año creo que la vamos a desenchufar, la guitarra, que a poco usaremos su quelel, pero no, no, ya estamos preparando lo que va a ser el espectáculo el año que viene, lo que sí está, por haber quedado fuera de la liguilla, tenemos que dar pruebas de admisión, por lo tanto. Pero bueno, pero capaz que otro grupo que quedó fuera de la liguilla y que pasó desapercibido no va a tener apoyo, pero yo creo que Doña Bastarda sí. Y ojalá, ojalá, ya sentimos ese cariño de que, bueno, en una semana estamos en el galpón y ya hay, la mitad de la platea ya está vendida, eso también está bueno, pero sí, ojalá que nos acompañen y podamos pasar la prueba, y bueno, tener un carnaval precioso. ¿Y cómo se arma? Porque una cosa es armar, bueno, en tablados una cosa, pero está el teatro verano, después en el teatro galpón, ¿cómo hay ensayos previos? ¿Cómo se hace? Estamos ensayando más que para carnaval, mirá lo que te digo. ¿De cuál? Ayer justo tuvimos ensayo y habíamos tenido ensayo anterior, ahora tenemos un par de ensayos más. Porque un espectáculo de teatro se complementa más con otras cosas de otros años, con cosas que no tienen nada que ver con el espectáculo por ahí de lo que hicieron en carnaval, ¿no? Es como... Sí, y aunque hagas lo mismo, tenés que hacerlo de nuevo, porque después de unos meses de no hacerlo, se pierde, pero se pierde, se pierde. ¿Por dónde entraba? Claro, ¿no? Capaz que alguno bajó algún kilito, subió. Igual tienen margen, los trajes de Murga tienen margen. Por suerte. No son como los vaqueros. No, claro, pero ¿sabés qué? Votá, manesco. Bueno, van a estar invitados también los de Senda 7. Sí, van a estar Senda 7, van a abrir ellos y después vamos a estar nosotros que hacemos ahí la última pasada del espectáculo. Genial, entonces va a ser el jueves 13 de junio. Jueves 13 de junio, a las 21 horas, las entradas están en venta en Hábitat, en Red Pagos, en Ticantel y en Boletería de la Salta. Es importante también decir que tenemos baile la otra semana, Doña Bastarda tiene baile. Ah, hay tremendo baile. ¿En dónde? En el Prado, ahí en lo que es Polo Prado, el 22 de junio. Tenemos baile, vamos al baile. Viste que ahí está, hay unos bailes espectaculares. Bueno, ahí 22 de junio, tremendo baile de la Doña Bastarda que van a actuar conjuntos, va a estar Paola haciendo un show. Mirá, un show también. Un show, sí, de coreografías. Lo que me encanta, me encanta los bailes. Es en Maya al borde de la piscina. Ay, qué lindo, una sirena. Tipo Rafaela Carrasco. Y ustedes no van, no van, pobre, la gente va a decir no. Ustedes los rafaguelos atrás. Bueno, y ahora la actualidad cantada, es viernes, y no podía faltar. Quiero invitar a Imanol, vamos a cantar. Vamos arriba, vamos arriba. Y aquí nos despedimos hasta el lunes. Si hoy juega Uruguay, atención, vamos a Uruguay. Vamos, vamos a ver. Estamos probando Uruguay, vamos arriba. Y dice, y wey. Sí, 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 estábamos disfrutando, cantamos que llegó el viernes, la noticia va pasando. Sí, 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 estábamos disfrutando, cantamos que llegó el viernes, la noticia va pasando. Empezó al fin la campaña, y ya se dan con un caño, aunque sabemos de sobra que empezó hace como un año. En los jingles gastan plata, la gente no se hace eco, y todos vamos cantando. Vota al manejo, él tiene el poder, vota al manejo. Sí, 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 estábamos disfrutando, cantamos que llegó el viernes, la noticia va pasando. Quién diga que va a bajar, impuestos está mintiendo, dijo el cuqui sin decir, a quien estaba aludiendo. Que no quería dar nombres, dijo el mando de Querusa, se cayó en la isla de Escorpio, y tiene una esposa rusa. Sí, 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 estábamos disfrutando, cantamos que llegó el viernes, la noticia va a pasar. Tal parece que Sartori, va a apoyar vivir sin miedo, y muchos andan diciendo, que en la llaga puso el dedo. Él va a posar todo enseguida, permítame que me ufane. Él quiere vivir sin miedo, sin miedo a que yo le gane. Sí, 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 estábamos disfrutando, cantamos que llegó el viernes, la noticia va pasando. Marchamos en la sub-20, Ecuador nos dio la papa, y nos vinimos corriendo, ya se terminó esa etapa. El técnico que Ferreira, al técnico que Ferreira, le dice mesa de saldo, porque ya sabemos todo. No insista, no tiene cambio. A disfrutar, que el fin de semana sea genial, prende el fuego, saca al perro a pasear, esperamos el lunes a desayunar. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias, Siles! ¡Muy nomás! ¡Muy nomás! ¡Vámonos! ¡Gracias, chicos! ¡Bravo! ¡Gracias!